Déjame tocar tu piel aunque sea un instante Déjame saber que tiene sentido mi vida Déjate llevar por mi, solo quiero adorarte Y así encontrarás al fin tu mejor fantasía Iremos por el viento a pedirle permiso a Dios para querernos Y tú serás mi luna y aquella noche te amaré como a ninguna Y no habrá sol que queme estas ganas de amar que hacen temblar mi alma Y no habrá frío que apague el corazón que solo siente que te ama Y solo quiéreme que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy amando y solo búscame Que te estaré esperando y solo quiéreme Que yo te estoy amando y solo quiéreme Que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy amando y solo búscame Que te estaré esperando y solo quiéreme Luna Luna, tú sabes cuánto la amo Linda, estará triste por siempre Si ella, si ella se va de mi lado Luna, quedaré triste por siempre Y solo quiéreme Y solo quiéreme Que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy amando y solo búscame Que te estaré esperando y solo quiéreme Adriana Álvarez, ¿cómo te quiere? Para los hijos de la linda Beatriz Lorena y Pachito Herrera Quisiera saber que soy lo mejor de tu vida Y que siempre soñarás con estar a mi lado Entonces haré por ti las canciones más lindas Y siempre seré feliz sintiendo que te amo Después de haber sufrido Dios te ha mandado desde el cielo pa' quererte Después de haber nacido Lo mejor de mi vida ha sido conocerte Y quedaré en tu historia Como el hombre que dio su vida por amarte Y miraré hacia el cielo Y le daré gracias a Dios por encontrarte Y solo quiéreme Que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy amando y solo búscame Que te estaré esperando y solo quiéreme Que yo te estoy amando y solo quiéreme Que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy amando y solo búscame Que te estaré esperando y solo quiéreme Luna Solo búscame Que te estaré esperando y solo quiéreme Que yo te estoy queriendo y solo quiéreme Que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy queriendo y solo amame